Es lo que hacemos siempre para poder volar Es lo que hacemos siempre para avanzar Es lo que hacemos siempre en cualquier lugar Es lo que hacemos siempre para mojar Es lo que hacemos siempre para poder volar Es lo que hacemos siempre para avanzar Es lo que hacemos siempre en cualquier lugar Es lo que hago siempre 24-7 Es trenar mi mente para sonar diferente Es más corriente, más activo Es por mi gente otro motivo Estar presente en cada latido Y de ejercer todo lo pensativo Aquí no hay desatinos, pero viejo en el camino Se han convertido que todo es un recorrido Al filo de este chico hay distintos libros Comino el escenario como un dueño al circo Una adicción a la entronización Le da sazón a todo lo establecido Sin condición hay la imaginación Por mi pasión yo me siento bendecido Idóneo lo que acá se conectó Quizás un remado con el 3 se despertó Lo que hacemos siempre modexpert Es lo que hacemos detrás de escenarios Es lo que hacemos en todo lado Prendiendo verde las horas han pasado Bajo de nuevo y otro enrolamos Uno de ideas atrás subí Otra vez me vino a seducir La boca seca lanzando otros versos Nuestros días creeron Tanto que contar cada día es otro texto A veces quisiera que se retenga el tiempo Me gustan los viajes y más es por mi arte Es lo que hacemos siempre para poder volar Es lo que hacemos siempre para avanzar Es lo que hacemos siempre en cualquier lugar Muchas gracias gente Paz y respeto Paz y respeto Esa es que... Es lo que hacemos sempre hemos visto